Hola, ¿qué es su nombre? Hola, Clip Polo ¿A quién? Hola, Clip Polo Soy Horacito I, voy a estar en Clip Polo Soy Francisco Samuri y voy a estar en Clip Polo Soy José María López, voy a estar en Clip Polo Soy Álvaro López, voy a estar en Clip Polo Bueno, soy Juan Martín Subía y voy a estar hablando acá en Clip Polo Mi nombre es Sam Ramirez y estoy hablando en Clip Polo Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Magrini y voy a estar hablando para Clip Polo Hola, soy Tomás Martínez y voy a estar hablando en Clip Polo Hola, soy Manuel Zumlad y voy a estar en Clip Polo Hola, soy Milagro Sánchez de Concaral San Luis y voy a estar en Clip Polo Hola, soy Milagro Sánchez de Concaral San Luis y voy a estar en Clip Polo Hola, soy Juan Martín Subtítula Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La famosa chapa Paola que jugaba Juanma? La famosa chapa Paola que jugaba Juanma. ¿Y cómo es el caballo? No, el caballo es muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que después tiene que venir acá a la arena y andar bien y que se suban los jurados y andar bien con los jurados. No es tan fácil. Conmigo es bueno. Hoy fue bueno con los jurados también. Ya tenía video de Instagram con él. Sí, sí. En Instagram era bueno, pero en la rural no sabía. Bien. Y con tantos años en el polo, ahora como criador en tu etapa más firme, ¿qué significa ganar en la rural? ¿Te cambian algo o no te cambian? ¿Es una alegría? ¿Ya lo tomás como algo natural? Lo que sirven son los caballos de polo. Ganar en la rural es una alegría, pero no sirve para nada. Lo bueno es tener caballos que jueguen al polo y poder venderlos como creador. Es una empresa. Como creador sos un empresario. La rural me acaban de dar un sobre para el peticero y una copa. Con esto me cago de hambre. O sea que como criador lo importante es sacar caballos de polo. Bien. ¿Y la empresa del caballo está más complicada en estos tiempos de crisis nacional e internacional? ¿O se encuentran vericuetos como para aunque sea que camine, que galope? ¿Te pusiste serio? No, es un montón de cosas. Yo creo que a los grandes productos no los afecta la crisis. Ferrari debe hacer las mismas Ferraris que hace 50 años y las vende a todas. No le afecta la crisis. Lo que sí es difícil en los tiempos de ahora es encontrar la forma de sacar los caballos de polo. Porque cambió la gente, cambió el mundo. El mundo tiene más distracciones. Los caballos son distintos. Hay que adaptarse a nuevas maneras de hacerlos. Los caballos tienen más sensibilidad, tienen más pedigree. Creo que es un problema más de estructura y de forma de encontrar nuevas maneras de hacer los caballos que no son las de antes ni son las que estábamos usando. Deben ser otras nuevas que yo estoy tratando de buscar. O sea, vos estás cambiando en el camino. Sí, sí. Estoy cambiando totalmente en el camino. Pero porque debe haber... porque a los grandes productos, yo te digo, no los afecta la crisis. Lo que pasa es que a los productos medianos sí los afecta la crisis. Entonces, si uno se estanca en productos medianos, bueno, la crisis te afecta muchísimo. Lo que pasa es que a los valores también son los 大зón de nonprofitomales granos sin respald인데요. Que la crisis te afecta el sistema공 de los que están cercando a ser consiguen. informed cuáles estão lindos, porque no es que no comprendas eso. Bueno, Francisco, acabá de ganar con presentar a la ganadora, ¿cómo se llama? La F-100 ¿Cómo se llama? F-100 ¿Cuántos años tiene, descendencia? Tiene 4 años, es hija de Jean Forsyth Cantor y hija de la 1, es de Santa Rita Polo Ran, es del doctor José María López, de Massimo Paz. Y bueno, es una yegua que yo le, en primer momento, quiero agradecerle al doctor López, porque tuvo confianza en mí y me llamó para que se la prepare. Y eso es un valor terrible, ¿no? Y bueno, esto es un premio muy grande. ¿Estás emocionado? Sí, totalmente. ¿Vas a sonar y todo? No, porque esto, todos los que preparamos un caballo, queremos llegar a esto, y es difícil llegar. Y ahora cuando lo llegamos, es muy fuerte, ¿no? ¿Tenías confianza para que gane? No, no, confianza, le tenía muchísima confianza a la yegua, porque yo la había buscado, le había buscado espacio fuerte. Es una máquina, la yegua es muy buena. Yo he montado caballos buenos, he tenido caballos buenos, por ejemplo, como el Samurái del Guille Terrera, Irolga de Adolfito, La Patera, por ejemplo, te podía nombrar mil caballos. Y la verdad que esta es una pinga, es una pinga. ¿Qué es lo mejor que tiene? No, no, el temperamento. El temperamento tiene muy buena cabeza, la yegua la podés apretar y la alargás, y la yegua se relaja al toque. Así que es un temperamento bárbaro. Una vez yegua de triple corona, bueno, eso se tendrá que ir viviendo, se tendrá que ir viviendo, ¿no es cierto? Es como el dicho, los pingos se ven en la cancha, pero yo le tengo mucha fe a la yegua, le tengo mucha fe, es muy sana, es una yegua muy mansa. Como decimos en la jerga, es una yegua muy parejera. En la caballeriza la atienden las hijas mías, así que es muy mansa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Juan Martín, decime, ¿cómo va tu año? Bueno, el año fue muy bien. Por suerte Matías me invitó a Florida, que tuve la oportunidad de ir un mes. Y nada, después aproveché la temporada chica en Argentina, como para Pilar Chico. Y ahora tuve la oportunidad de vuelta de venir para acá, para Grenier. Y nada, por suerte con bastante polo. Nada, muy divertido. Aprendiendo de un polo nuevo, que no conocía. Es uno de tus primeros años con tanta competencia en el exterior. ¿Y cómo te sentís? Sí, bueno, no uno de mis primeros, es mi primer año en el interior. Y no, nada, me siento bien. Espero estar aprendiendo de este polo que nunca había jugado. Pero nada, bien. ¿En Argentina no hay canchas de arena? No, no. En Argentina nunca había jugado polo en la arena. ¿Y notaste un crecimiento en tu polo? No sé si lo estoy notando, pero espero por lo menos mejorar un poco. Y decime, ¿qué vas a jugar en Argentina? Bueno, en Argentina voy a arrancar con el juvenil, el intercolegial. Y capaz que metro alto, después en octubre campaña. Y tengo ganas de organizar algo divertido con amigos para la Cámara y la Municipalidad. En una nota, Mariano Aguerre habló muy bien de vos. ¿Y ustedes tuvieron contacto para que juegue con los caballos de los machitos o algo así? No, no, para nada. Solo Mariano dijo que tenía ganas de jugar la Cámara y la Municipalidad o armar algo conmigo. También habló de Naco Taberna. Pero nada más, no, sobre caballos no hablamos. Y no, no, voy a tratar de seguir jugando caballos de lo que me da de mi padre, que por suerte le mete bastantes ganas. Y deja todo para juntarme lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál tu jugaste el torneo de la Cámara? Este fue el primer torneo de la Cámara que jugué. Y uno de los primeros que jugué, especialmente a este nivel. ¿Cómo te gustó el juego? Es un juego divertido, pero durísimo. Tófo jugar. Es tu primera vez en esta arena aquí? Es tu primera vez jugando en esta arena. Nos jugamos tres juegos aquí. Es una buena arena. Yo coño un club de polo llamado NYC Polo Club en Nueva York y jugamos arena y outdoor polo. Estamos ubicados cerca de una hora norte de Nueva York City y un facility de polo año. Y jugo un año año, así que es mucho divertido. Yo he traído muchas personas en el deporte, traemos muchos jugadores nuevos, así que nuestro objetivo es crear polo y enseñar a las personas y traerlos a polo y traerlos de manera correcta. Y intentando traerlos a través de los 0-4, 0-6, 0-8, y luego un poco más alto mientras mejoran. Tener un facility de año también ayuda. Este juego fue tan rápido, así que mejorando mi velocidad, la velocidad, y aprendiendo las reglas un poco mejor en la arena, y mi estrategia. Es mucho diferente que en el exterior. No es común esto de el polo sobre arena, ¿verdad? No, no es muy común el polo en la arena en Argentina, para nada. Lo que pasa es que acá se ha hecho muy popular porque lo juegan en los colegios y en las universidades, sobre todo durante todo el invierno. Entonces todos los chicos, que la mayoría de la gente que aprende a jugar al polo acá, en el college, juegan mucho polo de arena. Así que creo que desde ahí es bastante popular. Y bueno, totalmente distinto que el polo en el pasto, ¿no? Es mucho más físico, más difícil. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de jugar en el polo de arena? No, lo que más me gusta es que es bastante físico, y a mí me divierte eso. Y no, lo que menos me gusta es que es muy bravo para los caballos. Para los caballos creo que es bastante bravo. Creo que en la arena a los caballos les es más fácil parar que en el pasto. Entonces como que meten más las patas y como que parecen que se van a sentar y se acomodan más fácil. Tienen más facilidad para parar. Música Tranqui el barco. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los jugadores que hacen los caballos los hacen con la manera de jugar actual y yo creo que la manera de jugar antigua era mejor para hacerla. Lo que pasa es que cómo los convencés a los que hacen caballos ahora que la manera anterior era mejor que la actual, si los que juegan son los actuales. Entonces, bueno, es un problema casi, te diría, mundial en todo tipo de deporte y en todo tipo de estructura. Porque, ¿cómo entrena un jugador de tenis como Vilas ahora? ¿Cómo hacemos para que haga eso? ¿Cómo hacemos para que un jugador de fútbol entrene como Maradona? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener un seleccionado de fútbol que gane la Copa del Mundo? Si juegan todos en Europa en los mejores equipos y vienen y no ganamos. Y no ganamos. Entonces, y todos dicen, ¿y por qué no traemos lo de acá? Y lo de acá no sabemos qué son. Creo que todas las estructuras se tienen que modificar para llegar a un resultado positivo. En el polo no es distinto. Y en la hechura del caballo de polo tampoco. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero tal vez los nuevos tiempos sean peores que los tiempos pasados. Entonces, hay que mezclar lo que sabemos de antes con lo de ahora para tratar de llegar a un equilibrio que permita que los caballos puedan llegar a jugar bien. O sea, en tiempos antiguos se hacían caballos que corrían más y que no necesitaban todo el tiempo andar frenando y frenando. Hoy, tal vez el caballo necesita frenar más. Pero vos decís que haciendo un caballo como antes funcionaría también mejor que con la hechura de ahora. Yo creo que es todo... La falta de información es mala. La sobredimensión de la información también. Entonces, si tenemos un hijo de la marselleza con tal padrillo y ya el domador sabe que es hijo de tal... Ya lo trata distinto. Y vos sabés que es hijo y lo tratás distinto. Le pasa lo mismo con los futbolistas. El padre quiere que sea Messi desde que tiene siete años. Y le tira una pelota y por ahí el tipo quiere jugar, tocar el piano. Entonces, bueno, nosotros también sobreexigimos los caballos por el pedigree. Y el pedigree ha hecho que a veces perdamos un poco el rumbo porque tienen que servir y porque no los exigimos lo suficiente. Entonces, claro, se logran caballos sin tanto corazón, sin tanto corazón como antes. Antes nadie sabía el pedigree que tenían. El gaucho en el campo los hacía y no sabía ni qué eran. Pero cuando te subías jugaban al polo. La marselleza la hizo un primo mío que no tenía la más remota idea lo que estaba haciendo. Y fue la mejor yegua que yo jugué. Y fue hace 30 años. Entonces, bueno, hay que adaptar algunas cosas. Hay que sacarse de la cabeza los pedigree. Hay que sacarse de la cabeza que son hijos o clones o tal cosa. Y hay que exigirlos como antes. Tal vez lleguemos a resultados que no sean lo de antes, que eran un poco brutos. Pero tampoco los de ahora, que son demasiado livianos. Bueno, a festejar hoy. Hoy voy a festejar. Acaban de ganar el premio más importante de la Rural en Hembras. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, para nosotros es un premio al esfuerzo y a la lucha de tantos años. Y sobre todo a la dedicación de mi hijo estos 4 o 5 años últimos que nos hemos presentado en la Rural. Siempre peleando para poder llegar a ser lo mejor. Este año pudimos llegar con la yegua a la sana, la F100. Que en realidad, como bien decía Álvaro en una nota anterior, es una cría natural. Nosotros tenemos el padre y la madre en el campo. No es embrión ni es clon. Y para los criadores es una satisfacción realmente tener ese tipo de cría. Bueno, hoy es un éxito. Sinceramente, para nosotros esto es un éxito. Y nos da todavía más fuerzas para poder seguir adelante y pelearla para venir el año que viene. ¿Qué significa ganar ante organizaciones importantes? Antes que ustedes ganaron, por ejemplo, el Hortina y Horacito Egi, ¿no? Y ustedes son algo más modesto. Y la verdad que es algo impensado y, como dice mi hijo, es un laburo de hace años que, si uno lo piensa hace 30 años, cuando arrancamos un poquito más, no se lo imaginaba nunca. ¿Cuántos años no habías nacido vos? No, exactamente. Todavía no había nacido. Así que es algo impensado, algo increíble. ¿Y por qué fue que ganaron? Y yo creo que fue, como te digo, esfuerzo de mucho tiempo, planeamiento, ir seleccionando madres, padres, ir a hacer un laburo fino que, bueno, que al final dio sus frutos. ¿Cómo es la cría de ustedes, más allá de esta yegua premiada? La cría nuestra, buscamos siempre la genética, buscamos yeguas madres, jugadoras, y que tengan sus antecedentes como jugadoras. Y, bueno, realmente nos ha ido muy bien. Hemos vendido yeguas a gente del Abierto, de Polo, y seguiremos emprendiendo ese camino. Seguiremos ese camino. ¿Qué yeguas tuvieron jugando triple corona o destacados de torneo? En este momento, en Estados Unidos, está la gatita, que es una yegua hija de esportivo, y que se la vendimos a Guillermito Casset, de 10 goles. ¿Y alguna otra? No, por el momento, ahora en el alto, no. No tenemos más. ¿Cómo es criar en esta época de crisis, de competencia, embriones, clones, dificultades? Y la verdad que no es nada fácil, más que nada, como decís vos, la situación económica general, de los costos, de todo. Entonces es donde uno empieza a hilar más fino y hacer una selección más a conciencia. Y, bueno, va reduciendo un poco lo que tiene y se va enfocando mucho más en la calidad que en la cantidad. Igualmente hoy va a haber fiesta, ¿no? Es uno del día más importante de su vida con cría. Tal cual. Vamos a festejar. Felicitaciones. Gracias, ¿eh? Muy amables. Bueno, aquí estamos. Te podés comprar buzos, mochilas, lo que quieras. Acá hay de todo. Cartera para las minas, remeras, hay de todo. Ahora vamos a ver qué nos compramos, pero nada. ¡Hola! ¡Hola! Soy Agustín Martínez, estamos acá en China, jugando al polo y nada, el polo es raro, porque por ahí los chinos no saben mucho las reglas y todo lo demás, pero muy divertido. El club está muy bueno, pasada lujo, y nada, qué sé yo, de la ciudad, no te puedo contar mucho, porque recién hace tres meses que estoy, pero está muy buena. Justamente ahora estamos en una feria, donde todo es muy barato, o podés pelear los precios, pero nada, está tremendo. Y nada, chau. ¡Cate, joder! Hola, soy Bautista Eliott. Estamos acá en China con los chicos, una experiencia nueva. Nunca pensé que me iba a tocar estar acá. Es una ciudad con una cultura muy distinta, hay que saberla llevar. Pero tratamos de meterle buena onda con los chicos y con el grupo todos los días. El polo está muy bueno, es difícil, no es lo mismo que jugar en tu país, ¿no? Y sobre todo la comunicación en la cancha, hay que aprenderse algunas palabritas en chino. Bueno, hoy salimos con los chicos a recorrer una feria para pasar un poco el rato, el lunes. Un saludo para todos y un saludo para el polo. Bueno, este es el quinto año en China, súper contento. La verdad que el primer año cuesta, los primeros meses, no el primer año. Hasta que adaptás, armás la cadena de laburo, de polo, hasta que lográs que el chino te tenga confianza, todo eso cuesta. Pero se logra con paciencia y estando. El polo no es lo mismo, obviamente. No es Argentina, no es Inglaterra, no es Australia. Cuesta. Pero lográs, de a poco lo lográs. Y lo importante es que ellos se diviertan, que para eso estamos nosotros. Y que aprendan. Fuera de eso hay cosas para cambiar, muchísimas, pero se logran. Hablando y haciéndote entender, se logran. Justo pasa un avión ahora. La convivencia, todo eso, también cuesta. Pero la paciencia es lo fundamental para lograr todo lo que está alrededor. Y bueno, este año contento, porque me toca compartirlo con mi hermano, el flaco. Que ya todos los conocen, seguramente. Y re contento, compartiendo el tiempo con él. Y viéndolo crecer de nuevo. Jugando mucho mejor. Y divertido. Pero bueno, gracias realmente a Miguel Díaz, que él es el motor de todo esto. Sin Miguel, mucho de esto no funciona. Entonces, aparece poco en cámara Miguel, pero él es el principal responsable de que esto funcione. Y nada, después, disfrutando y paciencia y nada. Divertido. Metiéndole siempre. Un abrazo a todos y un abrazo a ClickPolo. Estamos en Trenkelauken, Copa para Jóvenes. Vos tenés experiencia, o sea, te toca jugar algunas en el campo y hoy estás de refri. Contanos, ¿por qué estás refriando? Estoy refriando a los chicos, a la categoría Potrillos. La verdad que yo venía jugando en los últimos años, pero me pasé de edad, ya estoy grande. Así que me engancharon para ser de refri, pero la verdad que nada, contento porque alguna vez lo hicieron por mí, así que ahora me tocan. ¿Cómo es el tema? ¿Los chicos respetan o es complicado llevar a los chicos? No, no, se portan bien. Por ahora son chicos y no hacen mucho lío, pero no, se portan bien. Bueno, y ahora vos hablabas de haber jugado. ¿Qué estás jugando? ¿Qué preparás para este año? Bueno, ahora estoy con los caballos nuevos en mi campo. Entre los pocos agarramos caballos jugadores para ir a la temporada. Se esperan que hay un par de tomeos, la Santa Paula y otros para jugar. ¿La Santa Paula van por el tercer campeonato? Sí, ya ganaron tres. El colegio ya ganó tres consecutivos. Yo tuve dos oportunidades de ganarla y este año es el último que vamos a jugar, así que vamos a ver qué pasa. ¿Mantienen nombres? ¿Quién se mantiene? No, no tenemos nombres. Lo mismo el año pasado. Los dos Prados, Simón y Manuel, Juan Martín Subiello. ¿Y contra quién va a ser? No sé si la final, pero por lo menos, ¿cuál es el equipo que vos creés que puede ser el más complicado de todos? Sí, en abril nos parecía que lo más complicado de ser Suárez o el Morlans y ahora no sé cómo quedarán, pero va a estar complicado. Bueno, y hablando de torneos de grandes, ¿estás preparándote para jugar con algún equipo todavía? Sí, tengo ahí un par de equipos armados para Octubre, para la Gasotti y nada, ahí vamos a ver qué pasa, vamos a seguir organizando ahí a medida que se da la temporada, pero abierto a jugar cualquier cosa. ¿Qué jugaste? ¿Cómo te fue? ¿Y qué esperabas? Jugué la Copa de Kiko Subía, no me fue tan bien, perdí todos los partidos, pero la verdad me divertí muchísimo, es un muy buen torneo. Los que te ven jugar, los que te vimos jugar de afuera, empezamos a pensar de que a lo mejor no dentro de mucho tiempo podés estar para cosas más grandes. ¿Te estás ilusionando? ¿Qué te gustaría jugar esta temporada y empezar a jugar, no solamente acá en el nivel de chicos, sino más grande? Ojalá tenga la oportunidad de llegar más lejos, porque lo que quiero para mi futuro es vivir de esto, y la verdad estoy poniendo muchas ganas, porque estoy yendo a... O sea, el tiempo que tengo libre voy a taquear, tiro penales, y me pongo muchas ganas, porque es lo que quiero para mi futuro, y la verdad que es una pasión que llevo. ¿Cómo es ser parte de una familia donde todos juegan, tienen su equipo familiar, en un lugar no tan tradicional? Y es lo mejor, porque vivirlo con la familia es único, o sea, jugar torneos juntos, es lo mejor, es lo mejor este deporte, jugar en familia. Ahora que las chicas ya jugaron por Argentina, fueron a jugar a Inglaterra, es probable que se haga ese mismo partido contra Inglaterra en Argentina. Te doy la opción, ¿qué te da? ¿Que te llamen para, a lo mejor para un seleccionado argentino en el futuro, o a armar, jugar un KI, por ejemplo, con la familia? Las dos, salir a jugar afuera es, también es una experiencia inolvidable, y más un torneo así, y jugar con la familia también, también un torneo así, porque el KI es uno de los mejores torneos del interior, es el mejor torneo del interior, y jugarlo con la familia, en familia es, sí, también. Los Sánchez se quedaron muy cortitos este año, el año que viene lo ganan? Sí, ojalá. Hola, soy Agustín Martínez, estamos acá en China, y acá mi chiste para ClickBolo. Resulta que voy caminando por la calle, y de repente veo a un tipo sin las dos manos, con un cartel que decía, no pedo ni plata ni comida. ¿Y qué pedías? Que le rasgue el huevo. ¡Sí! ¡Bece! ¡Gracias por ver!